¡Suscríbete al canal! 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 What? Eh, como que 45? Se quedo trabado wey, se quedo trabado wey ¿Quién? ¿Quién se quedo trabado? ¿Quién? Es él wey, no me puedo matar wey Déjalo ahí, no le pegue, no le hagas nada wey Oh, ya me soltó wey Ok wey Está muy pendejo este equipo eh ¡Heicka! Noiramos ¡Heicka! ¡Heicka! ¡Meinga! ¡Meinga! ¡Meing! La madre me asustaste Estoy aquí Vamos a arriesgar No saco de marrón No saco de marrón Xinga a Mario ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Bueno, hola Vamos, por asistencia Me estás apostando a esa salida, te recuerdo Pues es que es el mapa, digamos que no me queda... Mira, aquí estaba la gasolina También La batería de gasolina hubiera encontrado en calor 24 segundos Pues realmente creo que sí le voy a apostar a esa salida Vete a la verga, vete a la otra, lo van a traer para acá ¿Cuál otra? Yo estoy el que está cerca de la otra Pues hay dos salidas, wey ¿Por eso? Aquí está cerca con nosotros, wey Igual, wey Yo estoy a la izquierda, wey Este pedo, wey Estoy seguro, wey Yo soy el de la izquierda, wey El pinche teco me la cago, wey Ya pasó para acá Buena bola, cago ¿Cuál salió al otro lado? Hijo de su puta madre Es para la izquierda, la verga, wey Estoy diciendo que es para la izquierda, wey Es culpa del pinche teco, wey Vino para acá y me saló esta salida, wey Ay, joder, tu puta madre Ya leo, mierda, otra vez ¿Quién murió? ¿Quién murió? ¿Quién murió? ¿Arriba a la izquierda, eh, carajo? Si Si hubieran ido, wey Estaba bien entretenido el fondo Uvar 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 ¡Ahí viene el careco, ahí viene el careco! ¡Corre, güey! ¡Tillo! ¡Ah! ¡Cobre! ¿Quién quedó de Tommy Jarvis? No sé, güey Nadie, güey ¿Nadie? Nadie la fue No, Nadie Cuando ustedes salieron, iba regresando como Tommy Jarvis Y ya no... se acabó la partida Ya, y se acabó la partida ¡Ah! ¿No volviste? ¿No apareciste? Normal me apareció en la cinemática, güey, es todo ¡Órale! ¡Pinche hell macana, güey! ¿Por qué? Pues porque volviste a verga, güey ¡Ah, sí! ¡Ah, güey! ¡Chico López! ¡Te quería bailar, güey! ¡No pude, güey! ¡No supe cómo! ¡Chico López!